La propuesta de esta exposición surgió del acercamiento que los compañeros de la República de Cuba tuvieron recientemente con el presidente del Senado, el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, que tomó la iniciativa de traer aquí una muestra que originalmente estaba presente en el Centro Cultural de la Cooperación. Así que nos pusimos a hacer una curaduría nueva de la muestra anterior, una selección distinta, acorde a este ámbito, y logramos montar una muestra que la verdad es muy original, está muy buena porque reúne material inédito de artistas cubanos, incluyendo Alex Castro, el hijo de Fidel, es material que no se encuentra en ningún lado, que no está en internet y que obviamente tiene la importancia política de darse aquí en el Congreso de la Nación expresando este acercamiento cada vez más potente entre el Estado argentino y el Estado popular cubano. La idea es hacer un recorrido cronológico y geográfico de distintos momentos en los que el líder histórico de la Revolución Cubana que Fidel ha estado, hay imágenes de Fidel junto a líderes muy importantes de la historia del siglo XX y de la actualidad, líderes regionales como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner, pero también hay fotos que cronológicamente se remontan al periodo de la lucha de Sierra Maestra, hay unas fotos espectaculares de ese momento y de los primeros momentos también de la Revolución, por ejemplo cuando se elaboran las primeras medidas importantes, la reforma agraria y una serie de momentos importantes. Entonces cronológicamente la muestra intenta retratar a Fidel Castro en distintos momentos políticos, en distintos momentos históricos, desde Sierra Maestra hasta la actualidad en situaciones que son protocolares algunas y otras son situaciones muy divertidas, hilarantes, cotidianas, en interiores, en su casa, por lo cual es muy diversa en su concepto y por supuesto obviamente está centrada en el liderazgo de la Revolución Cubana.